... ...toca regar en el invernadero de Javi... ...algo normal... ...no tanto la forma... ...y este riego a mano... ...no suelo hacerlo... ...cuando hay una emergencia pues se usa esto... ...va que es un poco coñazo regar... ...tenienes que estar aquí dándole y ahora... ...antes de que se mueran estas lechugas... ...pues aparte de que el riego ya vuelve a estar encendido... ...y se lo están regando... ...pero es un pequeño aporte más... ...pues porque estaba la tierra muy seca... ...por cierto, ¿cada cuánto riegas? ...eso también depende de la época en la que estemos... ...si es verano o es invierno... ...en verano todos los días... ...ahora ya que vamos al invierno... ...pues menos... ...esto se regará una vez cada dos días... ...cada tres... ...que de hecho ya he terminado de regar... ...y ahora ya esto se acabó... ...va a apagar esta... ...apagar la regadera esta... ...automática... ...si quieres hacerle algún plano a eso... ...pues se lo hacemos... ...y este de regalo... ...para que nos expliques esta técnica de golpeo... ...pues limpiar los goteros... ...ahí algunos vean... ...ahora va echando ya agua... ...pero se me estaban echando agua... ...en lo que da mi pie... ...que es un 45... ...en lo que da mi pie, mira... ...hay cuatro plantas... ...y se están secando... ...entonces antes de que se mueran... ...se va a asegurar de que sale bien... ...y para los goteros que se embozan con el barro... ...están embozados... ...ves, ya vuelve a echar agua... ...son muy puñeteros... ...son muy sensibles a esto... ...nosotros también nos despistamos... ...y no te hemos preguntado... ...¿qué estás regando?... ...esto ya es la espinaca para el invierno... ...eh... ...que lleva plantada... ...una semana y media... ...y como vamos ya de cara al invierno... ...ya no pegan esos calores... ...las berenjenas aún siguen... ...o sea que aunque haga frío... ...hace calor todavía... ...y ahora vamos a ir revisando toda esta línea... ...a ver, esto se suele revisar... ...está mirando... ...ves esta línea, esta línea de aquí... ...está cerrada... ...no sale agua... ...ahora abriremos también esta línea... ...hay que ir teclando... ...porque somos muchos los que lo tocamos... ...que en realidad no tendríamos que ser tantos... ...pero vamos... ...yo al final voy haciendo de sheriff... ...espera, ves... ...y aquí se ha soltado... ...la tubería... ...qué variedad es... ...espinacas ponemos siempre dos variedades... ...esta... ...esta que ves... ...esta es la de manojo... ...jarp... ...es una variedad que... ...no la usa mucha gente... ...no... ...o los agricultores no la conocen mucho... ...y no la trabajan... ...que es una espinaca que es muy... ...acaba muy en punta... ...no es tan redondeada como tenemos... ...pero sin embargo... ...es de hoja muy fuerte... ...entonces al hacer el manojo... ...aguanta muy bien... ...no se rompe... ...y para el transporte... ...porque claro... ...tú piensa que yo... ...la tengo que coger... ...la tengo que hacer manojo... ...la tengo que llevar al mercado... ...y todo eso es un transporte... ...esta no... ...esta tal como la coges... ...así se queda por lo menos... ...dos días... ...dos días bien tiesa... ...sin hacerle nada... ...luego en la nevera se queda exactamente igual... ...este chico no da puntada sin hilo... ...no da puntada sin hilo...